La Vida de la Mata Buenas noches, tengo que seguirme ya por mi sitio para probar la Maca Ya he encontrado un sitio aquí en el bosque, bastante apartado, muy apartado, de las aldeas y tal. Espero que no me venga aquí el lobo feroz y me coma. Ya he visto una liebre, por aquí es terreno de liebre, de jabalí y también de gato de este salvaje, no lince, sino gato salvaje. Bueno señores, la maca y la maca de Redecilla Miltec, con la maca Diddy Hammocks, a Travel Bibi, en su mosquitera. Y abajo, para poner las cosas como la mochila, por ejemplo, también voy a poner aquí las zapatillas, que no toque el suelo. Aquí la bicicleta. He de decir que hace bastante frío, ¿eh? Me he puesto camiseta térmica, el polar. Bueno señores, ya estoy aquí dentro de la maca y arriba le he puesto un poncho tarp de camuflaje, color camuflaje. El cuchillito mora. Y cerca de aquí hay una cárcel, que es la cárcel de Ponteedra. Aquí traen a todos los presos de la provincia de Ponteedra y tal. Y en la lama, pues lo que pasa es que alguna vez que otra se escapa algún preso. Y casi siempre nos pillan por el monte y tal. ¿Y dónde estoy ahora? En el monte. Pero siempre que se escapa algún preso, pues por las aldeas y tal, se corre la voz, la guardia civil corre la voz de que cierren las puertas y ventanas. Porque hace unos años se escapó uno que era muy peligroso y tal. Y al final la guardia civil, pues lo pilló por el monte escondido. Y luego también hace varios años se escapó un chico que empezó con problemas de cleptomanía y al final se metió en la cárcel y allí quedó hecho polvo. Hasta lo violaron, le pegaron el sida, acabó tomando drogas, etc. Pues el chico también se escapó, lo que pasa es que al cabo de unos meses lo encontraron muerto, vamos, encontraron su escleto en el monte. Por aquí, por estos montes, para que veáis lo solitario que es esto. Y ahora estaba pensando en eso, digo, madre mía, lo de la cárcel de la Gama. Ahora, Dios mío, que no se escape ningún preso justo esta noche porque menudo susto. Ya puedo llevar yo el cuchillo mora, que un preso de esos se sabe todo eso. Bueno, pues de momento bien, ahí fuera hace bastante frío, la verdad. Yo estoy con mi hamaca, con el DD Under Blanket, debajo de la hamaca, especial, para que el viento por abajo no me congele la espalda. Y la verdad es que se nota, se nota que te mantiene caliento por abajo. Bueno, son las 2 de la mañana. He estado soñando que amanecía y estaba aquí gente haciendo senderismo por aquí. Hace una noche preciosa, si mi cámara pudiera captar la noche que hace, súper estrellada. Hay un pedazo de luna que ilumina todo el bosque, veo todo el bosque entre los árboles y tal. Es una pasada de noche, súper tranquila. Buah, espectacular la noche. Bueno, voy a ver si sigo durmiendo. ¡Gracias! 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 Mira, la noche escuché un ruido. Continuo, pero como así, como si estuviera como una rata cuando está rosegando algo, ¿no? Y no le di importancia porque digo, bueno, aquí también el bosque. Y esta mañana me he encontrado esta sorpresa. Esto no es que lo haya yo apoyado en ningún sitio, ni haya rascado, no he hecho nada raro en absoluto. Simplemente he apoyado el árbol así que me ha rozado y nada. Y esto se ve claramente por la forma que aquí ha habido un bicho que ha estado intentando entrar a la alforja a ver lo que había. Y ya veis qué gracia me ha hecho. A ver, fijad lo que he encontrado aquí. Esto, si no me equivoco, esto es una pezuña de un caballo, ¿no? Parece. Es así duro. Esto es la pezuña de un caballo. Corregidme si me equivoco, pero parece totalmente, ¿no? Mirad, esto es un resto de un corzo o quizás un jabalí. Suelen hacer estas cosas, sobre todo los jabalís. Y bueno, el roedor cabrón que anoche me fastidió la alforja. Vaya gracioso. Mirad qué sendero. Voy a seguir hasta una pista y luego una carretera de estas, no secundarias, sino terciarias, que no pasa ni Dios por ahí. Mirad aquí las pisadas de los bichos. Mamíferos, pájaros y aquí han escarbado. Me encanta, me encanta. No hay ni Dios. No hay ni Dios, macho. Voy a hacer un ponte mediador que hay por aquí. Este pueblo. Ahí está el puente mediador. Aquí en Bearis me he encontrado con una estatua que he dedicado a los emigrantes. Madre e hija de inmigrantes, cuando el padre está lejos, la madre y la hija tienen que dar amparo la una o la otra. El padre se va, emigra a otro país, Alemania, por ejemplo. La madre y la hija quedan. Esto fueron a otros tiempos. Y bueno, como ahora. Estamos en Pedre, ya en la provincia de Ponte Vida. Aquí hay un conjunto de horreos. Hay una típica casa gallera con el típico balcón que tienen las casas. Ya vamos a ver un puente romano. De aquí de Pedre. Aquí en Pedre, además del puente romano, hay un antiguo camino que utilizaban los peregrinos que iban a Santiago. Que es este camino, aquí. El río Lérez y el puente de Pedre, el puente romano de Pedre. Que por la pinta parece más medieval que romano. Lo digo por el arco este ojival. En la época de los romanos nacían el arco redondo. Pues por aquí pasaban los peregrinos, a Santiago. ¡Madre mía, qué buena aventura la de este fin de semana! ¡Que vivan las microaventuras! Ya os digo que con el tema este de la rata o liebre que me abrió la alforja por la noche, justo dejé la bici apoyada en el suelo, tumbada, y justo la alforja que tocaba el suelo, ahí dentro tenía comida. Gran fallo mío. En las otras microaventuras la comida la colgué en un árbol, en alto. Pero aquí anoche no colgué la comida en un árbol y ya veis lo que pasó. Vino un bicho, abrió camino ahí en la alforja y ñam, ñam, ñam. No consiguió comer nada porque lo tenía yo envuelto bien y tal. Pero qué cabrón, la alforja. Bueno, voy a hacer un alto en el camino. Ya he subido arriba del pueblo de Pedre, un kilómetro empujando la bici por las piedras. Y nada, voy a comer algo. Me apetece en los mejillones el cabache. Que no me vea nadie. El pano está un poco... ¿Qué es eso? Buah. Tontería sacar el cuchillo. Bueno, ya en casita. Me encantan las hamacas, se nota, ¿no? Dadle a like, compartid, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Venga, próxima microaventura. Chao. Gracias.